Hola que tal, como están amigos, les saluda el moldeo de Perú hoy les traigo algo muy bonito, es un programa llamado el SketchCut es un programa que nos va a servir para optimizar nuestros cortes de tableros derivados de la madera MDF, HDF, aglomerado, melamine, triply, OSB o cualquier otro tablero que seguro me estoy olvidando pero no lo estoy mencionando y bueno, nos va a servir para saber cuanto material vamos a necesitar en cierta cantidad de medidas que tengamos ya de nuestro proyecto entonces esto nos va a ayudar a calcular ya lo pueden ver seguro en esta interfaz de que es lo que se trata es un programa gratuito he trabajado en algunas empresas y este es el programa más parecido a los programas que tienen esas empresas para poder optimizar nuestros cortes cuando vamos a pedir una cotización y todo ello este programa nos permite acomodar las piezas nos permite girarlas a nuestro gusto saber la cantidad de cantos, la cantidad de metros de ranura y todo ello de modo rápido, al instante se podría decir vamos a instalar en este caso la versión gratuita porque la versión de paga obviamente es de paga pero en este caso si tú tuvieras capaz, no sé, la facilidad de poder pagar el monto que cuesta la aplicación normal la puedes hacer, puedes descargar la de paga y seguir esos pasos de llenar tus datos y te va a llegar obviamente al correo la clave de activación y simplemente la activas pero en este caso vamos a hacer la de acá que es para Windows también hay para Android, para iOS y todo ello en su versión gratuita y en su versión de paga también pero en este caso solo vamos a usar la versión gratuita para Windows simplemente le damos acá esta es su página oficial, ojo, es la página oficial de los creadores y la descargamos directamente desde ahí en este caso vamos a descargar yo ya lo tengo descargado le damos acá donde dice descarga y la descargamos luego nos vamos a nuestra carpeta de descargas que ya la tengo abierta aquí y le damos ejecutar como administrador en este caso ya lo tengo instalado simplemente sigues los pasos ejecutar como administrador le das permitir o sea, te va a pedir permisos para el sistema le das que sí luego seleccionas el idioma luego le das siguiente, siguiente, siguiente y dice instala y ya tenemos el programa acá ya tenemos acá el programa lo abrimos, lo ejecutamos y nos va a aparecer así por ejemplo nos pide acá modo de demostración, activar y salida activar es si tuvieras la clave de activación la da a seguir pero en este caso es gratuito usamos el modo de demostración siempre esperamos de que se cargue la instalación vamos a esperar que se ejecute el programa la instalación es súper rápida no te va a demorar nada la descarga el programa pesa 20 megas no pesa nada así que no vas a esperar mucho el momento de instalarlo pero yo quiero que el video no se haga muy largo pero esta es la parte más importante de instalarlo y todo ello es súper fácil la parte de configurar es un poco más complejo no tanto pero es lo más difícil bueno acá al inicio cuando es la primera vez que lo instalas en tu PC o en tu laptop te va a aparecer una especie de opción de unidades de esta forma si no apareciera vas a menú y buscas unidades y acá algo así te va a aparecer al principio donde dice seleccionar en pulgadas milímetros y todo ello obviamente lo que es tema en moilería se trabaja en milímetros le das en milímetros le das a ok luego te va a botar acá en parámetros primero acá hay que ver esto esto es cuando guardaste un archivo cuando pretendes guardar un archivo que hayas creado ya en este caso no hemos creado nada ni tenemos nada guardado vamos a parámetros luego escogemos el tablero estos tableros son los que existen en mi país tableros Melamine este es de AAA OSB Melamine también Melamine esto también es Melamine y esto también es Tropan Ranurado y todo ello son unos tableros que existen en mi país bueno si en tu país existen otros simplemente le das acá donde dice el largo pones el largo de ese tablero y el ancho y le das en más y se agrega un ejemplo por ejemplo 240 por 2 metros pongamos 2000 le das más y se agrega pero en eso no existe en mi país así que lo voy a borrar con el cual trabajo mayormente es con el de 244 el más común luego escojo el grosor de la sierra la mayoría de sierras son de 3 de 4 y de 5 en este caso en donde voy es de 4 luego nos dice desplazamiento de borde que eso quiere decir que mayormente lo que es Melamine más que todo vienen los bordes astillados las puntitas astilladas y eso es necesario refilarlo qué quiere decir eso dejarlo liso para que no nos haga ningún problema en el momento de poder armar nuestro mueble no nos bote capaz un milímetro y todo ello por eso es necesario refilarlo quizás queramos pegarle canto también refilarlo sí o sí tenemos que refilar el tema de los cortes siempre por el tema de que a veces en el proceso de de guardarlo en el proceso de sacar el tablero los mismos trabajadores capaces de la tienda donde vamos a prestar el servicio lo terminan quiñando y todo eso para evitarnos cualquier tipo de complicación es bueno refilarlo la mayoría de refilados son de 5 de 7 a 1 centímetro por borde en algunos lugares en este caso en el lugar donde voy es de 7 milímetros por lado 7 aquí y 7 aquí no va a reducir 14 milímetros de ancho y 14 milímetros de largo ya luego acá escogemos el método de corte en este caso el método de corte tenemos entre largo que es corte horizontal de esta forma y corte vertical en ancho de esta forma si tuviéramos la versión de paga podríamos escoger combinar estas dos opciones en uno solo el corte óptimo pero en este caso no solo voy a escoger la de corte largo de forma horizontal luego acá tenemos la opción de los cantos o los bordes esos bordes que se le pega los bordes capaces de la melamine el aglomerado para que no le afecte la humedad o una forma de embellecer la melamine existen cantos delgados y cantos gruesos el canto delgado es de 0.45 y el grueso es de 3 milímetros en este caso la línea recta está representando el canto delgado y las líneas separadas en guiones está representando el canto grueso luego de haber llenado todo esto pasamos a partes acá añadimos nuestras medidas en este caso quiero una medida de estas otro dato que cuando nosotros vamos a las tiendas melamineras nos dan una hoja la cual nosotros llenamos nuestras medidas y ahí viene primero cantidad luego largo luego ancho luego capaz el lugar donde vamos a cantear las perforaciones para visar la borranura y todo ello en este caso solo viene de esta forma es súper rápido nos viene largo nos viene ancho en este caso quiero que la pieza tenga un largo de un metro y un ancho de 40 centímetros y quiero 8 piezas de esa misma medida y acá quisiera una pieza de 50 centímetros y que tuviera un ancho de 200 o 20 centímetros quiero 4 de esas piezas en esta opción es para que pueda girar si no le damos esta opción la pieza va a entrar de esta forma respetando esta medida va a entrar por aquí 1000 por acá este 1000 por acá 500 pero de esta forma como está ahí pero si le damos girar podemos modificar el gráfico en este caso vamos a trabajar con un quizá con un melamine blanca que puede entrar por donde sea o rojo no sé un color unicolor y no va a ser con betas entonces no es necesario que respete nada que entre por donde sea ya le damos ahí girar luego pasamos a remanentes acá remanentes es por si acaso nosotros tengamos tengamos algún retazo de un proyecto anterior un retazo quizá de 2 metros por 1 metro en el cual puede entrar fácilmente alguna de esas piezas para poder aprovecharlo pero en este caso no tenemos ni un retazo el cual podamos aprovechar así que no le damos nada pasamos al siguiente en donde hice los bordes acá está el tema de los cantos bueno el canto delgado línea recta el canto grueso líneas separadas por eso y acá está igualito pongamos de que acá quiero ponerle primero en los dos largos quiero ponerle delgado y después en los anchos quiero ponerle grueso de esta forma salen ahí identificados y acá nos aparecen las medidas de esas automáticamente al toque nos aparecen las medidas acá quisiera un delgado o un grueso un delgado o un grueso y automáticamente va subiendo y luego tenemos el tema de las ranuras o los surcos quizá para un fondo de cajón quizá para un fondo de para un respaldar de mueble y todo ello entonces queremos alguna ranura yo quiero una ranura en el lado del largo de un metro en el mil le doy acá y se suma 8 metros porque es en un lado y son 8 piezas 8 por 1 es 8 8 metros acá quiero en el ancho ya quiero una y nos va sumando en este caso son 200 4 por 2 8 80 centímetros aumenta 80 centímetros de ranura un dato muy interesante es que en las tiendas milamineras siempre el canto te la van a aumentar un 10% por un tema de merma quizá puedan fallar en alguna pieza y ellos quieren adelantarse de eso siempre te van a aumentar si o si no va a ser esta medida exacta ojo te van a aumentar quizás acá hasta 21 acá hasta 11 y todo ello pero en tema de ranuras no porque solo es un disco que pasa y hace ese surco o esa ranura así que no te tienen que aumentar nada acá tiene que salir exacto prácticamente y luego estas opciones no son necesarias estas opciones ya las llenarás en la hoja donde te piden en que lado va a ir la ranura a que distancia va a ir de cuanto va a ser de espesor y de cuanto de profundidad va a ser la ranura esto lo llenas ya en la hoja de pies lo más necesario que quisieras saber es esto cuanto de canto delgado cuanto de canto grueso y cuantos metros de ranura luego pasamos a resultados ya en resultados de nuevo nos aparece la opción si queremos cortarle de modo horizontal o corte largo corte ancho de modo vertical o el óptimo obviamente no podemos seleccionar el óptimo y le damos corte y automáticamente nos va a votar de esta forma ya tenemos ya tenemos ya el corte miren si te das cuenta al toque nos votó el gráfico acá tenemos los resultados un tablero de 244 por 214 acá tenemos el canto delgado que es 18.80 metros del grueso tenemos 9.20 metros 9 metros con 20 centímetros perdón y el surco es de 8 metros con 80 centímetros luego ya tenemos el gráfico de esta forma obviamente acá no se aprovecha nada acá tenemos mucho desperdicio ahora vamos a probar en el tema del corte ancho y nos sale de esta forma acá podría ser capaz para un tema de repisa podríamos usar estas medidas pero en el corte largo no nos sirve para nada es un desperdicio total entonces usemos el corte ancho ahí podría quedarnos ahí se ve bien más o menos pero yo quisiera quizá hacer una mesa quisiera un un solo retazo pero grande no quisiera de esta forma entonces me voy a donde dice editor y retiro las piezas doy un clic no lo suelto y lo voy jalando lo jalo todas las piezas jalo todas las piezas igual de esta forma y ahí se libera acá jalo en este caso voy a meter estas piezas aquí no me alcanza me dice 496 que me queda esta es de 590 en todo caso lo combino combino acá y pongo este cuadro que dice este cuadro de acá lo voy a combinar y lo manda de modo largo ahí si me va a entrar esa pieza la pongo y ahora de nuevo la vuelvo a combinar y hago un corte y acá también para que sea un solo retazo hago lo mismo tengo un retazo de 10 centímetros por un metro ahora aquí esto lo puedo girar para que pueda entrar para que pueda entrar verticalmente y ingresa bonito ahí ya se va viendo las mejoras ahora quisiera hacer un corte horizontal le doy aquí y me va a cortar me va a aprovechar el corte se va a ir de esta forma por allá por allá se va a ir y me queda el mismo espacio de un metro catorce porque si le da solo vertical me va a aparecer un metro entonces le doy horizontal y aprovecho todo al máximo y así ahí tenemos este cuadro que es de un metro treinta y uno por un metro catorce no es que ahí si se ve bien bonito ahí si se está aprovechando al máximo el tema de los cortes al máximo se está aprovechando bueno espero te haya gustado el video espero en verdad haberte ayudado en tema de tus cortes este programa en este caso he introducido solo algunas piezas puedes introducir infinidad de piezas bastantes piezas en verdad y este programa va a seguir trabajando igual de bien puedes acomodar piezas y todo ello como ya lo viste esta opción es para girarla seleccionas y le das acá girar nada más y la devuelves de nuevo y la pones de nuevo para eso las demás opciones no se puede usar porque son de paga acá puedes seleccionar el color de tus cortes pero en este caso me gusta que se vea ese color para poder ubicarla y bueno esas opciones no se podrían usar porque no es el modo de paga pero el modo gratuito funciona igual de bien solo que es una parte manual yo sé que tú al ser adicto al tema de los cortes adicto a la madera te va a gustar tomarte el tiempo de acomodar tus piezas y ir con imprimir tu gráfico de esta manera acá donde dice imprimir y mandarle a mandarlo a tu a tu tienda acá ya te está votando el tema de cómo va el gráfico te das cuenta así va a ir te va a gustar ir a tu tienda con tu gráfico ya impreso y decir sabes qué quisiera que me lo corten así quisiera que me hagas el gráfico así y obviamente te lo van a hacer y bueno eso sería todo espero haberte ayudado espero que te sirva bastante en verdad esto lo hago con mucho cariño para todos ustedes para que sigan creciendo y lo único que te pido es un apoyo de tu parte dándole like haciendo un comentario ya sea positivo o negativo yo no tomo ningún comentario de forma negativa sino es un comentario para poder seguir mejorando y seguir trayéndoles algunas cosas les voy a seguir compartiendo muchas cosas que tengan que ver con los trabajos en madera con los trabajos derivados de la madera este optimizador yo sé que le va a servir bastante en sus trabajos se le va a agilizar muchas cosas porque no no nos gusta estar perdiendo el tiempo en las tiendas melamineras estar esperando a que quizás terminen de atender a muchos para nosotros recién darnos la cotización y después ir a nuestro cliente y decirle sabes qué te voy a cobrar tanto porque entra tanta cantidad de planchas y tanta cantidad de cantos voy a necesitar y bueno con este programa ya sabes quizás puedes ir ya agregando algunas piezas para aprovechar este pedazo que te queda puedes aprovechar para agregar algunas piezas porque si vuelves después con tu retazo te cobran adicional te cobran un servicio de corte te cobran un servicio de canteado muy aparte porque a veces cuando tú vas así y compras el material recién no te cobran nada no te cobran servicio de corte no te cobran el servicio de canteado y todo ello pero cuando traes de nuevo el material en el retazo si te lo cobran por eso para ello ya puedes usar este optimizador y ya saber cuánto material y cuántas piezas pueden entrar ahí bueno espero haberte ayudado muchas gracias comparte y deja un buen comentario un abrazo y éxitos en todo lo que estés haciendo no